Música No hay manera de defender a LeBron James Vaya cuarto de LeBron No le puede parar nadie, que animal No puede, no puede empezar de cargas Vaya vigil, se acaba de proclamar por segunda vez Hola, muy buena gente, soy WALBHD Y estamos aquí con Alan Wolverson una vez más Hacía mucho tiempo que no hablábamos de él Y del modo My Carrera Y es que sí, con tanto hype del My Team Del Pro Am, de la T-Shot Pues le hemos dejado un poquito aparcado Pero ahí está, eh Ahí están, que me veáis con la camiseta de los Spurs De Wolverson Seguimos en los Warriors Y vamos a repasar un poquito si queréis Ya que hemos estado tanto tiempo sin él Pues las estadísticas, mirad Os enseño los atributos ahora mismo que tenemos Tenemos a tope de defensor A tope de atleta Y tiro en suspensión Ya veis alero ambivalente Ojito con el palabra Y bueno, tengo que seguramente Acabaré de subir reboteador, organizador Hasta llegar a 99 Que me iría bien subir De estas, en 92 Sobre todo para el torneo de Pro Am Y cuando jugamos por las noches Pero vamos, vamos a mirar un poquito Vamos a ojear como están las clasificaciones Ahora mismo en la Liga Y seguramente avanzaremos, mirad Líderes de la Liga Ahora mismo Damon Lillard Que está adicionado Ojo, ojo Kevin Durant Damon Lillard, eh Damon Lillard, líder de la Liga Esguince en el tobillo De unos 7 días Kevin Durant Lebron James Están por delante mío Pero estoy a una décima De ponerme tercero Ahí en los líderes Y adelantar a Bueno, empatar en este caso A Lebron James Está bastante lejos Kevin Durant en anotación Pero bueno, bueno A ver cuántos Y también están rebotes Asistencias también Todo, todo En todo está por encima Anthony Day Jeff Harden Blake Griffin Howard Bueno, hostia Daniel Russell Muy arriba, eh Muy arriba Vamos a ver bases Pues mira Damon Lillard, Daniel Russell Stephen Curry Mi compañero de equipo Bueno, bueno No está mal Kemba Walker, eh Ahí Traspasado Kemba Walker A Chicago Bulls, eh Ojito A ver Escoltas Jim Harris de Rosan J.G. Reddy Clay Thompson Mi compi Monta Ellis Madre mía Kobe Bryant Se mantiene ahí Kobe Bien, en forma Madre mía A su edad Mira, 38 años, eh Eh Y ahí estamos Kevin Durant LeBron James Eh Wolverson Howard Eh Carmelo que está lesionado Paul George Rudiger Gallinari Wiggins Jeff Green Parsons Leonard Joe Johnson Nicola Batum Bueno Anthony Davis A la pivots Blake Griffin Chris Bosh Lesionado De gravedad Por ahí Bueno 6-8 semanas Desgarro en el ligamento Interno izquierdo Ojito Este hombre Que tiene Mala suerte En la vida real Y mala suerte En el juego, eh Eh Deer Bueno Deer También se mantiene bien ahí A sus 38 Cuarto En la posición de Alaprios Millsap Randor Paga Sol Hostia Marc Está A ver Marc Cómo está Ah Pues mira Segundo Pero también está Desionado 6-8 semanas 15 grave en el tobillo Pero bien Marquez Se mantiene ahí Por detrás De Al Horford Jefferson Hostia Pues DeMarco Está muy abajo Eh Jail Brook Valenciunas Dramon Hostia Muchos lesionados No, cada uno de los editados está por debajo de Okafor Eh Ahí está, eh Ahí está Cada uno de los editados, eh Que va a ser rookie del año Bueno, vamos a ver Eh Las estadísticas Ahora mismo Estamos 23 puntos Eh Casi 24 por partido Eh Rebotes ofensivos Pocos La verdad Siempre me he quedado mucho por el exterior Rebotes defensivos 5 Eh Rebotes por partidos 6 y medio 4,3 Asistencias Estamos promediando Robos Tapones por partido 1,3 No está mal Eh Tiros anotados El campo A ver Cómo estamos en estadística de triples Triples anotados 2,6 Bueno, no Pensaba que estábamos más alto Intentado 6, eh Es verdad que sí que he intentado simular algunos para ganar Eh Faltas Y siempre me tiraba triples Así que esta estadística habrá subido considerablemente Es un poco falsa Bueno Digamos que está un poco falseada Pero bueno Bueno, 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 bueno A ver informes sobre rookies Bueno, estos son los que van a venir Los cuadros de playoff ahora mismo Cleveland Cavaliers por el este Chicago Bulls Atlanta, Indiana Toronto, Miami Filadelfia Ojito Filadelfia Orlando Y los Celtics Y Pistols Que serían los que entraron en realidad Quedarían fuera por Sixers Y Orlando, eh Madre mía A ver Sí, sí Ojo Ojo Claro Chicago tampoco Entraría Madre mía, eh Y aquí nosotros Liderando 63-13 Lástima ahí El récord 63-13, eh Ojito también esta cifra Ahí nos quedan Seis partidos Eh San Antonio 54-23 Eh Blake Ahí Blake Griffin y los suyos iba a decir Clippers 54-24 A ver Memphis Mira, pues entrarían Los Lakers, eh Los Lakers Con un ratio de 40-38 Ahora mismo entrarían en playoff Y Bueno, pues están ahí A cuatro partidos de De Dallas, eh Que son los que entraron Y por Pelican Supongo que entraron Pues Utah Utah No, no Utah no entró Ahora que digo Portland, hostia Portland Portland Que le ha hecho Excepcionalmente bien En las semifinales de conferencia Contra Golden State Y Demon Lillard Que es el líder de la liga Ahora mismo El El MVP De la liga Pues 24-55, eh Ahí está, eh La lógica del juego Ojito Bueno, bueno, bueno Y Clasificación por divisiones Bueno, somos los mejores Y la clasificación en general Yo creo que somos los mejores Bastante lejos de Cleveland Y lo que podríamos hacer Pues simular Mi intención es simular Hasta el final Y avanzar Para jugar ya Se me ha hecho un poco Ya últimamente aburrido El Mike Carril Así que avanzaríamos Hasta los playoff Y entonces sí que lo jugaríamos Ya sea en directo En vídeos O como queráis No sé Y me lo podéis dejar Ya que estamos en los comentarios Si os gustaría verlos en directo Si queréis vídeos Resúmenes O verlo en directo Solo en las finales de conferencia De la final de la NBA No sé Cómo os gustaría verlas Los playoff Y lo que podríamos hacer Es ahora simular Bastante Y Y nada Llegar a ver Cómo acabamos Mira 2K Golden State Estamos ahí Estamos ahí A ver Lista de posiciones Hostia El MVP Hemos bajado Hemos bajado No vamos a ganar el MVP Yo que veía ahí Opciones Estamos ahora mismo Quintos Quintos Lebron Por encima El líder de la liga En 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 anotación Que os decía Por el puesto de MVP No es Demolila Es Lebron Pero por Estadísticas Pues el Demolila De ahí estaba El tío Madre mía Novato del año Silvestre Este el Brian Que esto ya es Los nuevos Ojo Tamello Sexto hombre Ores Rondo Mugwilliams Hostia Rondo Y Mugwilliams Ojo Tamello Nicola Milotis Si lo puedo entender Pero madre mía Los demás Defensor del año De Ander George Lanzan Y David Rudy Gobert Joaquín Noa Lebron James Y jugador Con mejor Proyección Ahí sí que vamos a ganar Ahí Allen Morrison Por delante De D'Angelo Russell El rookie Que ya en este año Ya no sería Rookie De Los Ángeles Y Jared Salinger Madre mía Madre mía Eh Bueno Pues El MVP Yo creo que está bastante lejos Para los partidos que quedan Vamos a ver los premios Cuántos hemos ganado Por ahora Vale Ganamos El jugador De la conferencia Del mes de noviembre La conferencia oeste Ganamos dos seguidos El de diciembre Y luego ya no aparecemos A este enero Aquí hubo muchas simulaciones Pues no lo ganamos Y aquí volvemos A aparecer También en Febrero Marzo Eh Ojito Con jugadores Como Demon Lila McGiffin Russell Westbrook Kevin Durant Anthony Davis Jared Jack Jared Jack Mejor jugador De la conferencia este En enero Eh Ojito ahí Rose A ver Hostia Jared Jack Chavales Jared Jack Los demás Pues lo puedo entender Todos son jugadores Superestrellas De la NBA Pero Jared Jack Madre mía Paul George Solo una vez ahí Pero aparece ahí Marzo A abril Jugador de la semana Vamos a ver Jugador del mes Nos llevamos El mes de noviembre Lebron James Keryl Bigway Lebron Al Horford Kevin Durant De Mollila Ninguno repetido Ninguno Bueno si Lebron James Me Fail Walby Fail Allen Walby Son Rookie Bueno Son los Que no los conocemos Aún Bueno Pues Pues nada Vamos a ver El calendario A ver lo que queda Fenix Y Aquí ya llegamos Quedan los últimos Seis partidos Vamos a simular Y Simplemente este vídeo Era para eso Para Poneros en situación Y pediros La opinión De como queréis ver Estos Playoffs En el canal Si queréis Vídeos Resumidos Montajes Musicales Un mix De todo Queréis Verlos Todos En directo Aunque puede ser Que vayan Más Separados Digamos Los vídeos Porque es más Difícil Hacerlo En directo No sé Opiniones Estoy abierto A todas las opiniones Que tengáis Vamos a simular Mira Por ejemplo Me voy a poner Aquí Simular hasta el partido Vale Dos victorias Vamos a ver Estadísticas 24.7 Asistencias 9 de 20 Madre mía Te lo tiraste Es todo Walby Y 27 12 rebotes 4 asistencias Siempre estamos en torno a los 27 puntos 8 de 19 Pero tengo un porcentaje un poco Un poco Choff Vale Ganamos también Galardón A ver que nos andan Puntos en la carrera Galardón Otra vez 29 puntos 8 rebotes 5 asistencias 2 peleas 9 de 22 Madre mía 2 de 6 En triples Ojo 3 últimos partidos No Vamos a ir aquí Victoria Conta San Antonio También Grande Walby Son 33 puntos Ojito Que partidazo 11 de 18 2 de 4 En triples 9 de 10 En tiros libres 5 rebotes 5 asistencias 2 robos 1 tapón No veas No 25 puntos Muy por encima De cretoso Ni carry Siempre Máximo anotador Kawaii 17 Aldrich 20 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Simulado hasta el final De temporada ¡Eh! Ojito La derrota Ojito La derrota Y ahora No me deja mover ¿Qué está haciendo La máquina? Está simulando algo Y no me deja mover No puedo hacer nada Ahora sí MVP de la NBA 2017 Kevin Durant 82 partidos 8 rebotes Promediando 8,2 asistencias 27 puntos ¡Ay! ¡Qué cosita! Novato del año 2017 Es Sylvester Bryan Madre mía Vaya chollas De los años 80 82 partidos 13,13 puntos 6,6 rebotes 0,3 asistencias Sexto hombre J.Major 62 partidos 13,13 puntos 3,1 rebotes 4,6 asistencias Juegos defensivos Finalmente Se lo lleva Anthony Davis 82 puntos 82 partidos Perdón 23,4 puntos 13,2 rebotes Asistencias 2,3 ¡Y ahí estamos! ¡Premio! El mejor jugador Mejor progresión Aparecemos en él James Harden ¡Dangelo Russell! ¡Dangelo Russell! Que estaba por detrás nuestro Aparece ahí No entiendo James Harden Por qué lo ponen De base Kevin Durant LeBron James Y el Hartford El quinteto De la Liga 2017 Segundo equipo De la Liga ¡Tap! Y sí que aparecemos Menos mal Stephen Curry DeMar DeRozan Blake Griffin ¡Madre mía! Nos pone con Dwight Howard No me lo puedo creer Tercer equipo Eric Blesow Carter Williams Pau Gasol Gordon Hayward Joaquin Noah Eric Blesow Primer equipo defensivo John Wall Anthony Davis Sechivaca De André Jordan Segundo equipo defensivo LeBron James Paul George Rudy Gobert Clayton Son Tony Allen Primer equipo de novatos Brian Forstone Owens Arnold House Segundo equipo de novatos Garrett Pena Outlaw Akil Y Reyes Y ahí están Los playoff Atención Porque vamos a jugar Contra una franquicia histórica Que en 2017 Vuelve en el juego A los playoff Y ojalá también En la realidad Vamos a jugar Contra los Lakers OKC Contra Houston Spurs Contra Memphis Clippers Contra Pelicans Por el otro lado El este Orlando Último Clasificado Contra Cleveland Indiana Contra Sixers Los Hawks Contra Miami Y Chicago Contra Toronto Chavales Pues ya tenemos La primera serie En el canal Vamos a ver Que dice mi hermana A mi novia Yvette Que ya ni me acordaba De Yvette Madre mía Es cocina Me mueve ganas Vale Y por qué me dices eso No quiero saberlo Han enviado ofertas Vale Aquí Nada interesante No cartel En el centro Ahí está Nuestro All Star Cartelito Esto Esto que es Ahí está La portadita Esta Que ya la vimos Madre mía Hace tiempo que no miraba Las notificaciones Del móvil Pero ahí estamos Estos son los hombres Que están liderados A ganar El anillo Y lo veréis En el canal Y por eso os pido Que vean Como lo queréis ver Así que hoy Era un vídeo Más Colocando Otra vez Alan Wolves Y mi carrera Dentro del contenido De Wolves HD Así que Dejadme Vuestra opinión Darle like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos Con más N2K16 En el canal De Wolves De saludos Chau chau chau